bienvenido una vez más al canal más picante de la república dominicana y el mundo si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente le tengo una sorpresa a toda la fanaticada del cantante boricua anuel doble a pero antes de decirle que anuel doble a está muy entregado hay el link la más viral aquí vemos que no dice lo siguiente desde su cuenta de integran gracias a dios mío hace dos días me casé en república dominicana con la mujer de mi sueño hoy estoy en ibiza españa empezando la gira de europa pero déjenme los comentarios que ustedes opinan con estas palabras del cantante boricua anuel doble a que se encuentra en españa actualmente en su gira bueno mi gente la ex novia del cantante boricua anuel doble a en el día de hoy dios a luz es decir que ya nació la niña del cantante boricua anuel doble a pero qué triste esto que está sucediendo con esta joven ya que el artista boricua anuel doble a no lo quiere asestar pero déjenme los comentarios que ustedes opinan sobre esta noticia que es muy triste para ella que es madre y para nadie no es su secreto que madre sólo hay una aquí vemos que la madre de la hija de anuel manda un comentario donde dice lo siguiente hacia su hija bienvenida niña gracias por traernos tanta felicidad te amamos bueno mi gente estas fueron las palabras de la ex novia del cantante boricua anuel doble a ya que muchas personas se preguntan de dónde es ella no sabemos actualmente pero si le digo algo ella se encuentra viviendo en estados unidos ya que este mensaje fue traducido por nosotros los comunicadores